¡Chao! ¡Qué bien que Quiro no lo ha entendido! Me da miedo. Como también. Pero se nos tiene cariño. Hostia, pues eh... Hoy me he disculpado por lo de ayer y me hice. Vale, espérate. ¡Tin, tin, tin! ¡Tem! ¿Qué le pasa a Niebla? Estás triste. Yo lo que quiero es saber dónde está ahí, perro. Eh... La versión realista... Seguramente por ahí... Por ahí tirado. La realidad... Lo más... Bueno, a ver. Por ahí viene el tabernero, creo. No le ha faltado rúga, puede ser. Es él, ¿no? Sí, es él. Sí, es tierras. Perdón. No le ha faltado. ¡Señor! Yo la reap節目... ¡No, no! Y no se lo hará hablado por qué 3 Center por oro. No sé qué se pedía tablero. A mí me lo dijo el primer día. Y te has olvidado. Pero a partir de ahí me enteré de que era el tabernero, así que para mí era el señor tabernero desde entonces. El tabernero también. Sí. Es que no sé, ya no... Es que veo niebla, yo he visto niebla. Eh, ahí también, por eso nos da un motor diferenciado mucho, ¿verdad? Voy a dejarle un poco más de hueco. Sí. Si me da la que está ahí en mitad, se llega a final la van a poder evitar. Ya. Pues eso, que me disculpé con Luna al principio de la tarde con lo de ayer, porque perdí los controles, y me dice... No te voy a engañar, me resultó hasta mono y yo. Ah. Y por eso es que le gustan los palos, ¿verdad? Ahora todos piensan. Vamos. ¿No? No, no, no. No, no, no. Es... No, es el darmermero, es un buen agente, creo. Ya lo sé, además me regaló un arco, no lo voy a atropellar. ¡Cállame otro arco! Ahora también te digo, entre todo el equipo del estado, yo creo que al día se gana cerca de 200 o 300 pavos, ¿eh? Por mi parte todos los días 25. Porque si... ¿Qué pasa? Que está bien eso. Sí. Eh... Mmm... Bueno. Pues a caminar. Sí. Me espero. Me espera. Es que... ¿Sabes? Mmm... Yo siempre lo espero. Sí. 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 Es que su padre era una basura y maltrataba a su madre y no se puso el apellido de su padre. Ah... Y se llama Jess Hoy. Ahora sí, Jess Harper. 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 Es el señor Harper. Sí. Es el señor Harper. Sí. Pero se va a quedar como tabernero porque mañana se va a olvidar el nombre. Sí. No. A mí... Yo voy a recordar Jess. Porque me recuerda a Jess. Claro. O sea, Jess te recuerda a Jess que no tiene sentido. Claro. O sea, Jess. Quiero decir. Jess. Es Harper, Jess. Nunca sabes... Si Jess te recuerda a Jess, es Jess. Claro. Nunca tienes muy claro si le estás nombrando o le estás diciendo que sí, ¿sabes? Sí, no... Uy. Esa es una indiana. La secuestramos y la peleamos y le decimos que le busca el cazador de compra. Espérate. Bueno, espera, coña. Espérate. Hola, buenas. Buenas. Ah, ridículo. No, no se preocupe. No, 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 no se preocupe. Eh... Señorita. Qué ha ocurrido. No, no, déjala. Ya se ha asustado con tu belleza, joder. ¿Qué le ha dicho? Nada. Buenas. ¿A qué le ha asustado con su belleza? Le he dicho buenas. No, no vuelvo a saludar a nadie más. No, no, mejor, mejor, mejor. Ay, Dios. Joder, me... ¿Qué quiero decir? Yo creo que más bien se ha asustado por... Por los dos agentes de la ley, pero... No, que va. No sé de qué usted ha hablado. ¿Habla, señor David? Sí, yo creo que si me hubiera acercado yo, a lo mejor hubiera oído un poco menos. Pues puede ser. No, no importa. Ya, pero... Es que... Me ha dado un baño mental y no me acordaba que tenía una gente. A veces me pasa. Pues mira que ocupo bastante, eh. Yo voy esquivando, perro. Encima me está agarrando a usted. Ya, ya, ya. Parece que estemos haciendo una carrera. Sí, pero parece que su caballo lleva con un poco de... De... Eh... Es que está un... Está como un poco cojo el caballo, parece. Eh... Está cansado el caballo. Joder, qué mareada. Joder, qué mareada. Ya la coordinación. Joder, qué mareada. Sí, no me van a ver. Hostia, si yo me siento. Si yo solto a su caballo y la tiro sin querer, a lo mejor me asesino, ¿no? Los dos. Aquí hacemos asesinatos a dúo. Oye. Ah, por cierto, no te lo he contado. ¿El qué? Ayer el señor Tannen, o sea, el Marshall Tannen... Ajá. ¿Come pollas? Eh, sí. Sí. Cogió a... Pues a un doctor... De... Strawberry. Ajá. O sea, a un... ¿Cómo se dice? Estos que son... Estos que... Utilizan su poder para... ¿Está el man? No. No. Es un doctor, doctor, pero... Es que no me acuerdo de la palabra. Es... Utilizar su poder, o sea, su... O sea, el... Estatuto. El estatus que tiene, ¿sabes? El... Para ayudar a otras personas. Es que no tendrían que ayudar. Corrupto. Eso. Pues... Estuve investigando y cogí a un doctor... Algo el... Doctor corrupto. Ajá. Y... Lo llevó enfrente con miserelea y le metí un juguetazo en la cabeza y pues nada. Cayó un poco de seso en la cara. Viene bien para la piel. Si, no, ya, ya. Pero... Es eso. ¿Está con el tabernero diablo? Cuidado. What? No, el tabernero no. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Ah, vale. No, que... Joder, con la lluvia aparece otra persona. Es el... Tonto que se cree de todo y... Y... El hermano del joven. Si, si, es que con la lluvia aparece otra persona. El de atrás, si, porque son muy parecidos. Si. Perro. Nooo. Yo creo que en verdad si son hermanos... Claro, son hermanos. Pero yo creo que si son hermanos, pero bueno, son hermanos. La sangre. Si. Porque a ver, ha dicho que son de distinta madre, creo. Distinta madre. Bueno, a ver. Eh... Si es de distinta madre, pero mismo padre... Siguen siendo hermanos. A ver si. Me he colapsado el cerebro, ¿vale? A lo mejor no coinciden al cien por cien, pero... Mi cabeza sonaba mejor. Imagino. Ese caballo supongo que será el de... Si, ese es el de este hombre. Vale, creo que ya ha terminado. Ese era el último, ¿verdad? ¿Luna? ¿Luna? ¿Quién? Ese era el último, ¿no? No lo sé. Espérate. ¿Me están mudando las neuronas? Si, 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 si. ¿Listo? Ya dejo de darme la neuronada. Vale. ¿Listo? Ya dejo de darme la neuronada. ¿Así? Sí. ¡Oh! ¡Qué guay! Ese sube y te muestro la resistencia que tienes. ¿Eh? ¿Quieres? ¿Quieres? Sube y te muestro. Ahora le tengo que dar el tiempo. Lo sé. Ah, te va a pico el perro. Supuestamente llama a mi caballo, pero no viene. ¿Eh? ¿No te pasa, eh? Ahora vamos a... ¿Es ese de ahí, no? Creo que tiene trenzas, ¿no? Sí. Pues, eh. Se ha quedado sordo el caballo. ¡Para el establo! No, pues para el establo. Vámonos. No, perro has pillado. ¿Qué se lo haces? ¿Dónde está mi caballo? Ay, perro. A ese no. A ese le tengo cariño. Luna. Dame. Para entrenar mi caballo, ¿cuánto costaría? Pues no me acuerdo. Eh... Que lo mira. ¿Sabes cuándo tienes al Leo y te he pedido? Bueno, espera. Espera, espera un momento. Eh, el músculo. El número... Eh... Espere un momento que me tiene que dar a mi... A mi tarta de fresa. Caballero. Vamos que caballero. Tarta de fresa. Tarta de fresa. Tarta de fresa. Vale. Ah... Dejado. Vale. Vale. Ah... ¿Qué? ¿Dónde...? Afuera, ¿qué tal? ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Creo que... Creo que... Creo que le ha dado un desvahío, entonces. Sí, creo que le ha dado un desvahío. Eh... Pues nada, vamos a esperar. De todos modos, ¿dónde se supone que estamos? Aquí. Aquí. Literal. ¿Cómo les va, compañero? Bien, bien. Algún encontronazo con la vieja del machete, pero... ya. Pero todo tranquilo, ¿no? Mmm... sí. Bien. Ha ido diciendo el nombre de Iván, el de Luna... No, el apellido Black. Ha dicho Black. Ah, el apellido Black. O algo así. Sí. O sea que... Desde entonces, pues como que no nos despegamos del culo de estos dos. Negro. Me dirijo el nombre de Iván y negro. Entiendo. Y un pequeño regalo. No. No, no, no... Ni siquiera de los estrellanos. El paro tenga el hombro. Sí, ya está tratado, pero... ¿Dónde está su...? ¿Dónde es Akira? Ahí está Blo... Eh, Luna, ahora cuando puedas me das a Tarta de Fresa. A ver, ahí está. Vale. ¿Qué ocurre? No, 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 no. No, 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 no. Sí, te explico entre mientras. ¿Me puede explicar? Aquí no hay problema porque los chicos se han dividido en todo. Sí, los del pueblo ya se han enterado de todo. Sí, no, es que hay unas señoras chismosas contando todo. Gracias. Un momento, chicos. Yo he intentado meterme en directo lo que podía, pero... Pues nos ha llegado un aviso de que básicamente había varias personas con ropajes negros y las míticas del machete, matando personas en Strawberry. Ahí mis compañeros han llegado, eso te lo pueden contar ellos personalmente porque yo no he estado, porque estaba dándome la cara. Lo que sí sé es que jurarían haber disparado a uno, pero... En Strawberry les explico yo lo que ha pasado. Sí, sí, explíqueselo. En Strawberry lo que pasa es que hemos llegado a los compañeros, ¿verdad? De acuerdo. Es que me han dicho que me están esperando. Pues hay un puente que está al lado, ¿vale? Sí, para darme las llaves. Así que voy a... Eh, Luna. Eh... ¿Jaleo y jarana o jaleo solo? Vale. Vale. Vamos a pasar también por mi consulta, porfa. Sí, a ver, un momento. Voy a hacer un... Voy a hacer un pequeño cambio de look. Aquí. Vale. Ah, bueno. ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿El qué? Saltar del caballo. Ah, también. ¿Qué más te gusta? Las noches. O un día de lluvia. Pero no está muy bonita hoy. Sí. Es una sonrisa. Cierto. ¡A mi clínica! ¿Sabes una cosa que viene bien de cuando tuvimos que salir por patas? Sí. Sí. Que tuve una ropa que no utilicé y nadie ha visto. Sí, es cierto. Así que si no... qué cambiaría. Ya, pero tú no tienes ninguna que la haya visto, ¿no? O sea. Que no hayan visto, no. O la otra del principio. Sí. O sea. O sea. Quizá... quitarse... la chaqueta, el sombrero... algo. No sé. No sé. O sea. Bueno. A ver. El que más destaca de los dos soy yo. Así que creo que contigo no habrá mucho problema. Eh... ¿Qué me dices? ¿Con chaqueta o sin chaqueta? Eh... 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 en vez de look, por si acaso. Venga, vamos pa... Vamos pa mi casa. Cuidado, ¿vale? Sí, sí, sí. Anda, que el ayuntamiento lo tenía en otro momento. Déjame un momento que... voy a guardar el rifle, porque... Está roto. Vale. Ay, Dios. No tenía en otro momento, ¿eh? Ya, ya. Un momento, que voy a mandarle una carta al chico que me ha mandado la carta diciéndole que llevábamos el camino. Ah, ok. Vale. Vale. Ok. Espera haberlo quitó todo bien. Suba. Adiós. Sí, sí, sí. Venga, chicos. Venga. Joder, ya está entregado. Madre mía, cartero. Puta madre. A ver, es que lo contratamos para el pesco. Puede ser rápido. También. A lo mejor está cerca. Tampoco sabemos estar cerca. A ver, es que lo contratamos para el pesco. Ahí van. Pfff. Ufff. Pfff. A dos. Ahí van. Ve. Yo lo que espero es que, si le han enviado una carta, haya sido realmente el ayuntamiento. Sí, yo espero lo mismo. Llevo balas de más, por si acaso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo siento! Venga, ah, sí, sí, vamos, sí. ¿Qué pasa? ¿Quieres que lleve yo a...? Un momento, un momento. ¿Qué pasa? Eh, pues recuerda que se desmayó y entonces mejor estar bien armados. Ya sabes que cuando te... ¿sabes? Hostia, mira un búho. Qué bonito. Bueno, venga, vamos. Vale. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Todo. Lo tengo todo. Arco, cuchillo, machete... pistola. Ah, yo llevo con eso desde hace unos días. ¿Debe ir? ¿Qué? Nada, esta mujer, yo estaba siguiendo a ella, pero... Creo que mejor que me sigan ellos a mí. Sí. Sí. Creo que me sé mejor el camino a su casa que ella. Ya, me doy cuenta. Y ahora mismo estamos yendo de noche, mientras que tú y yo estamos... No es lo más inteligente. No. Pero, bueno. Te gusta la aventura, ¿no? Sí. Y a Jaleo le gusta comerse las piedras. Mientras que no se caiga. No sé. Si se cae, es... Tiene un tor... Tiene un torrón en la boca. Para que se sienta mejor. Vale. Tiene un torrón en la boca. Gracias por ver el video.